Bueno, hoy vamos a ver. Pues quiero ver qué me ha pasado. Varios cosas raras. No me gusta. Lo que es que siempre me toca sin impuesto. Ya no he activado el hack. Ahora. Pero... Me puedo soltar las paredes. Puedo... Meterme a las alcanza de mí. Aunque ya no soy un impuesto. No sé si ahorita funciona. No, no me... No pude. Pero... Hoy es parte de... Me salto a las paredes. Uh oh. Ahí listo. No corre. Listo. No lo tengo. No lo tengo. No lo tengo. No. Bueno. Ya no lo está pasando. Oh. ¿Qué pasa? La tarjeta es la que se me hace la tarea más fácilmente porque dicen muchas que la tarjeta es la que se me hace la tarea más difícil, pero para mí se me hace la tarea más fácilmente. No sé qué es la naranja, pero yo la verdad no voy a gustar por nada, por mí mismo mejor. No vaya siendo. Y pues volvemos a quedarnos aquí. Ahora es que no sé si tengo muchas tarjetas. Bueno, vamos a esperar lo que vamos a hacer otras tareitas. No sé si tenemos un cuerpo aquí en electricidad. Es el estilo. No, no encuentro ningún cuerpo. No, no. No puedo elegirlo. No, no, no. No, 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 no. Engaði istiðin? Sí, és la isaði nonu. Esa legaði ölluði. Ég sem sé hún yfir kaffi. Es við það líkjum það með kúntið. Ég ég finna ekki né. y 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 pero creo que nunca me van a hacer caso y 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